Te lo llevo por todo Gran Vía. Tú me cobre, sí. No le estoy diciendo que lo llevo gratis. Que se cobre. Escúcheme, lo voy a llevar gratis. He parado el contacto. ¡Que me cobre, coño! Dime mi cambio. Me lo he pensado mejor. Sí, estoy en cinco minutos ahí. Ahora te lo cuento, surrealista. Está lleno de caravanas. Pero no sé si se aceleran alguna. De todos modos, con ese coche no se puede enganchar una caravana. No es para eso. No se preocupe. No. Aquí estás. Quería pedirle su ayuda con respecto al proyecto del que le hablé. Disculpe, ahora no tengo tiempo. Recójalo todo, me tengo que ir. Yo no he vendido nada. Ha sido el virrey quien ha decidido dónde, cómo y a quiénes vender la vacuna. ¿Pretende usted seguir ejerciendo una profesión a la que ha faltado en lo más sagrado? Guardias, apresen a este hombre. No puedo hacer eso. Yo solo he cumplido a su voluntad. Doctor Valdis, doctor Valdis. Suélteme. Doctor, por favor, ayúdeme. Llévense al doctor Ibáñez. Doctor, por favor. Por favor. Por un momento, las noticias no pueden ser peores. Es un montaje. Pues entonces hay alguien muy interesado en que seas el único responsable de estas muertes. El juez encargado del caso te citará en breve. Tenemos que pensar lo que vas a decir. Me declararé inocente. No tengo nada que decirle al juez. No. Tras la muerte de Pelayo te va a tocar a ti responder ante la justicia. Pues demuestra que eso es falso. ¿Vale? Alberto, lo han dejado muy bien atado. Pues quítale validez legal a esa mierda de papeles como sea. Está bien, lo intentaré. Me cago en la leche morena y salada de Roma. No aporto los errores. ¿Has encontrado el contrato? No. Eso es lo que me enfada. ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato? ¡No! ¿Ha recibido mi mail? O me lo cuentas o te juro que voy al ordenador y lo borro. No. El mail dice Estimada Natalia, dos puntos. Por la presente te solicito que me envíes un listado completo con todos los colaboradores de Morning Glory. Atentamente, Novoa. Si eso es una negativa y lo adecuado es que envíes la respuesta por mail para que quede constancia oficial de que yo he solicitado... Novoa, envíatelo tú solito y deja de seguirme y me pones nerviosa. Yo no me puedo enviar un mail a mí mismo. No, perdona, pero esa no es la manera de hacer las cosas. El capitán Sánchez y la cabo Santana están estables. El capitán tiene una fractura de fémur por impacto de bala pero su vida está fuera de peligro. Isabel está más grave. Ha perdido mucha sangre y el riñón derecho está comprometido pero confío en que evolucionará bien. ¿Y Serra? No, 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 no. No, 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 no.